Hay noticia a esta hora, Jenny, ¿qué pasó? Julio, mucha atención que la W Radio conoció en primicia los nombres de los quince reclusos que eran parte de la Mesa Nacional por la Paz Total que se instala este viernes en la cárcel La Picota. Julio, son ocho hombres y siete mujeres, entre los que se encuentran narcotraficantes, excomandantes de grupos armados como las Autodefensas Unidas de Colombia, Clan del Golfo y bandas criminales. Por ejemplo, le tengo este nombre, Carlos Mario Úsuga, es hermano de alias Otoniel, era el jefe de las finanzas de esas estructuras criminales, estamos hablando del Clan del Golfo, Julio. Pero Jenny, no tenga pena, esto que usted está contando es demasiado importante, denos todos los nombres, por favor. Perfecto, Julio, y le cuento cuál es el prontuario de cada uno. Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, jefe de finanzas del Clan Castaño, fue capturado en dos mil veintiuno por su presunta responsabilidad en los asesinatos de tres investigadores del CTI ocurridos entre mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho en Medellín. Este año, en agosto, fue acusado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, y se sabe que mientras estaba bajo el mando de los hermanos Castaño Gil, habría participado de la masacre de Jurado en Chocó, que recordemos, Julio, ocurrió el once de mayo del noventa y seis. Pero Jenny, ¿podemos hacer un titular ejecutivo? Porque imagínese usted quince prontuarios, no nos alcanza el programa. Por favor, los nombres. Faber de Jesús Ateortúa Gómez, alias Julio Palizada, de las Autodefensas y de los Macetos. Carlos Mario Búzuga, hermano de alias Otoniel. Jesús María Hurtado Ríos, que es considerado como uno de los cerebros de uno de los escándalos de narcotráfico en un narcojet ocurrido en dos mil dieciocho. Jairo de Jesús Díaz Barrios, alias Mincho, jefe de la banda criminal Los Paisas en Córdoba. Héctor Manuel Oviedo Morelos, alias Osama Orrufino, que sería el cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Grupo Armado Organizado de las Autodefensas. También le tengo el nombre de Héctor Manuel Oviedo, quien sería uno de los más importantes en este caso. También José de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo o El Doctor, principal cabecilla de bandas delincuenciales en Bello y en el Valle de Aburrá, en Antioquia. En el caso de las mujeres, Julio, está la prima de la esposa de Salvatore Mancuso. Estamos hablando de Isabel Cristina Bolaños Derex, alias La Chava. Perteneció al bloque Córdoba entre los años mil novecientos noventa y dos mil cinco. También está Eva Caterine Carrascal Cantillo. Recordemos que ella fue superintendente delegada para la supervisión institucional y está investigada por todo ese escándalo que se dio en la supersalud, Julio. También está Zuli Haidí Rayo Ávila. Ella fue capturada porque, al parecer, está relacionada con hechos directamente de narcotráfico en Colombia. Son algunos de los quince nombres, Julio. Y también le tengo este último, Dora Eugenia Sánchez Quintero. Ella fue la juez sexta de ejecución de penas y medidas de Cali. En dos mil trece fue capturada porque supuestamente favorecía a varios narcotraficantes otorgándoles el beneficio de casa por cárcel sin cumplir con los requisitos que establece la ley. No, eso es lo que se llama la junta directiva, Jenny. Literal. Usted acaba de mencionar la junta directiva. Me falta un nombre, pero es que yo no sé si finalmente la extraditaron. Y es que todo lo que tenga que ver con Otoniel es lo más importante porque él sigue siendo el jefe de la más temida banda que es el Clan del Golfo. ¿La hermana de Otoniel no le aparecen las mujeres o es que ella ya fue extraditada? No, Julio. No me aparece en el listado de las mujeres. Las que le cuento son las que tienen un verdadero prontuario, pero ya le voy a leer los nombres de las mujeres porque recordemos que esta mesa se va a instalar específicamente en la cárcel La Picota mañana a las diez de la mañana. Pero en las mujeres no hay ninguna de apellido úsula. No, ni Johanna ya está por fuera del país, Julio. Sí, ella ya está fuera. Ella aceptó cargos de hecho allá. Ella está en Estados Unidos. Bueno, pero de todas maneras es junta directiva. Sí, es... Además, todos los sectores, ¿no, Jenny? Fíjese la importancia que le da la lista al tema paramilitar, ¿no? Demasiado, Julio. Y es importante señalar que todos, hombres y mujeres, ocho hombres y siete mujeres están convencidos de sentarse a dialogar a partir de mañana en la Mesa Nacional por la Paz Total que se va a instalar en La Picota. Le cuento que la abogada, la que está a cargo de todo este proceso, se llama Angélica Martínez, quien es la misma representante jurídica de Alias Gordolindo, quien haría parte de todo este proceso, pero ya desde fuera de la cárcel, porque recordemos que él ya salió libre. Sí, ella fue la que nos contó todo esto. Exactamente, Julio. Yo creo, Juan Pablo, que ella fue la que nos... Sí, claro, ella nos anticipó todo esto. Ella habló sobre los procesos que se estaban... Y el abogado, y el abogado de Otoniel en los Estados Unidos. Claro. Esto se viene, se viene cocinando hace rato, Juan Pablo. Claro, y ella era la que nos había hablado ya de este, de este gran encuentro, digámoslo así, o esta instalación de mesa en la cárcel La Picota, que se convierte en un paso muy importante, pero muy importante, para que los jefes, jefes de grupos al margen de la ley, que están detenidos, pero que igual siguen en la ilegalidad, pues empiecen a... A resolver el tema de una posible sometimiento a la ley de paz total. Esto confirma lo de Buenaventura. Es que esto... No. Esto, la cárcel es la oficina todavía de los jefes. Entonces, esto hay que hablarlo con los jefes, que son los que dan las órdenes desde la cárcel. Si ellos están en La Picota, y ya no vamos a arreglar el problema de que ellos no van a poder hablar por teléfono, ¿no? Y que se van a decomisar todos los celulares. Ellos hablan y seguirán hablando desde la cárcel y dando órdenes desde la cárcel. A través de un celular o con la visita de un abogado o de un familiar, ellos mandan la orden y la orden se cumple. Así es de que creo que están haciendo lo correcto. Sí, durísimo. Eso es una junta directiva impresentable. Pero entonces, ¿con quién se hace la paz? O sea, ¿con quién se pueden neutralizar a los que están afuera? Pues con los jefes. No hay nada que hacer. Sí, terrible. Yo creo que no, Alberto, no debe haber antecedentes de un gobierno que haga una reunión con la junta directiva de todas las bandas criminales del país. No. Imagínese. ¿En qué país? Además, desconectar dos cárceles, ¿no? No, no, no. ¿Buen pastor con la picota? No, la historia de las amnistías, de los indultos y de las relaciones con personas por fuera de la ley era únicamente por motivos políticos. No, aquí ya se sientan con los que dan la orden. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.